Sí, se llama Wanglong. Está en la provincia de Sichuan. Es una zona muy pintoresca con todo tipo de estanques coloridos, dispuestos en capas uno sobre otro. En la capa superior ves estos estanques y luego al pasar al siguiente nivel hay cascadas y características similares. Es una área enorme, muy pintoresca y hermosa. ¡Vaya! Me encantaría ir allí. Te he dicho muchas veces que me encanta la pintura china. Al ver los paisajes que pones detrás de ti, entiendo de dónde viene la inspiración para muchas de estas pinturas. En fin, allá vamos. Sí, creo que obviamente buscó otro lugar. Sí, y es muy insamantible a las pinturas. ¿Cuándo estás allí mientras estás caminando? Dependiendo de China. Oh vaya, está bien. Está bien, otra semana ocupada. Para decirlo suavemente, sí. Quiero comenzar haciendo una pregunta que quería hacerle la última vez. Estados Unidos envió una delegación económica de alto nivel a China, incluyendo funcionarios del Tesoro, la Reserva Federal y la Comisión de Bolsa y Valores. ¿Qué opina de eso? El Sr. Neiman, el asistente del Tesorero, dijo que el propósito del viaje es mejorar la comunicación en caso de estrés financiero. Cuando usó la palabra estrés, me hace preguntarme si están esperando algún tipo de crisis. ¿Qué piensas de eso? Bueno, absolutamente. Eso debe ser lo que temen, porque ¿por qué más estaría hablando de ello? Es interesante que hayas comenzado con este tema, ya que yo estaba pensando lo mismo. Tenemos una delegación fuerte que se envía a China para discutir el estrés financiero. Puedes encontrar referencias a esto en los medios chinos y en las páginas financieras de algunos medios importantes. Sin embargo, ha habido un esfuerzo significativo para hablar de esto lo menos posible. Mi impresión es que están muy preocupados por la situación financiera general, especialmente antes de las elecciones. Quieren mejorar la comunicación, porque si hay un evento importante en las próximas semanas o meses, esperan hablar con los chinos. Creen que con las enormes reservas de China podrían venir al rescate. Creo que eso es en última instancia de lo que se trata todo esto. ¿De qué más podría tratarse? Eso creo que es lo que esto es todo sobre, últimamente. ¿Qué más puede ser? Sí, porque se establecieron algún tipo de grupo de trabajo financiero el año pasado. Lo llaman un grupo de trabajo financiero. Creo que es bueno que hayan establecido este grupo y estén visitando, etc. Sin embargo, cada vez que Estados Unidos hace algo bueno, me pongo un poco sospechoso. ¿No dijo Churchill que los estadounidenses siempre harán lo correcto después de haber intentado todo lo demás? Eso es absolutamente cierto. Él lo dijo. Por cierto, recuerden, su madre era estadounidense, así que los conocía muy bien. Pero creo que el verdadero problema con Estados Unidos es que quiere tenerlo todo, como decimos en Gran Bretaña. Por un lado, están claramente preocupados por la situación en los mercados financieros. Lo que más les preocupa en este momento es una corrida sobre el dólar. Esto aumentaría los precios en Estados Unidos y podría causar problemas para las instituciones financieras estadounidenses. Así que creo que eso es probablemente lo que les preocupa. Entiendo que las últimas subastas de bonos del tesoro no han ido especialmente bien. Estados Unidos todavía puede encontrar compradores, pero los principales compradores internacionales, de los cuales China fue históricamente uno, no solo se están alejando, sino que en realidad están tratando de deshacerse de sus bonos del tesoro. Estados Unidos está preocupado de que pueda haber presión sobre el dólar. La Reserva Federal podría verse obligada a revertir su política de tasas de interés. Incluso si quiere bajar las tasas de interés, podría verse obligada a subirlas nuevamente si hay problemas con el dólar. También les preocupa que si algo así sucede, pueda haber problemas reales en el mercado de bonos. Lógicamente, debería haberlos, dado el ritmo al que están aumentando los niveles de deuda en Estados Unidos. Ahora, todo esto está muy bien. Estados Unidos tiene toda la razón al decir que hay una gran crisis financiera en América. La economía estadounidense sigue siendo tan grande que afectará a todos. China quizás debería intervenir o intentar intervenir para evitar que el daño se propague. Estados Unidos quiere la ayuda, pero no está preparado para hacer nada en respuesta. Dejando de lado todos los temas geopolíticos de los que hemos estado hablando, como Taiwán, el mar de China Meridional y Filipinas, también está el último anuncio de que la política de armas nucleares de Estados Unidos ahora se centra en China. Pero incluso dejando todo eso de lado, en términos de política económica, aceptarán la ayuda. Pero no harán nada para corregir sus propios problemas sistémicos. Lo que quieren es que los chinos vengan y compren medio billón en bonos del tesoro o algo similar para estabilizar el mercado. Luego, una vez que el mercado esté estabilizado, volverán a hacer exactamente lo que han estado haciendo. No van a cambiar nada y no parecen ser estructuralmente capaces de hacerlo. Creo que ese es el problema fundamental. No es solo un caso de los estadounidenses agotando todas las posibilidades hasta que finalmente llegan a la correcta. Creo que esta vez Estados Unidos nunca llegará al resultado correcto porque es incapaz de hacerlo. Es asombroso para mí que, por un lado, Estados Unidos parece necesitar ayuda de China, pero es tan reacio hacer algo de su parte. Podrían tomar medidas a nivel nacional o trabajar en mejorar su relación con China. Hay muchas áreas donde podrían hacer mejoras. Si necesitan la ayuda de China, ¿por qué continuar con aranceles, sanciones y otras medidas? Necesitan la ayuda de China, entonces, ¿por qué no mostrar algo de cortesía de la Sionis Forces Radio para mejorar la relación? Pero lo dicen, ¿verdad? O incluso actuar en su propio interés a largo plazo. Debería quedar claro que la confrontación con otra gran superpotencia económica, que ahora es la mayor potencia manufacturera del mundo, no está en los intereses a largo plazo de Estados Unidos. Una razón por la que los problemas económicos de América se están volviendo tan graves es que, en lugar de trabajar con China para un beneficio mutuo, están haciendo lo contrario. Los chinos no están esperando con ansias el colapso de los Estados Unidos. No creo que eso sea lo que piensan en absoluto. De hecho, es todo lo contrario. Solo puedes ayudar a alguien si está dispuesto a ayudarse a sí mismo, y Estados Unidos no está preparado para hacerlo. Hubo un artículo extraordinario de Ambrose Evans Pritchard, un comentarista económico brillante pero defectuoso, que no le gusta China en absoluto. Escribió en los medios británicos, que Estados Unidos se comporta como un borracho absolutamente embriagado de deuda e incapaz de dejar el hábito. Ese es el problema. Sí, pero cuando hay una crisis en América, parece que hay un consenso de que se avecina una crisis debido a la deuda. Hay una crisis continua en el mercado inmobiliario comercial y algunos problemas bancarios, particularmente con bancos medianos y pequeños, relacionados con el sector inmobiliario comercial. Todos estos problemas convergerán en algún momento, ¿verdad? Cuando eso suceda, todos se verán afectados. No solo Estados Unidos. Todos se van a afectar, ¿verdad? No solo Estados Unidos. Todos se van a afectar, ¿verdad? Absolutamente. ¿Puedo decir que China ya está afectada? Absolutamente. China ya está afectada. Cuando estuviste allí, mencionaste cómo los precios de la tierra, incluidos los precios de bienes raíces comerciales y residenciales, han estado subiendo en China. Esto está haciendo que la vivienda sea inasequible para muchos chinos y causando una preocupación significativa. Todo está conectado. Una razón por la que los precios de la tierra son tan altos en muchos lugares es que el gobierno chino no quiere precios altos de la tierra. Siempre ha intentado bajarlos fomentando la construcción. Sin embargo, cuando los precios de bienes raíces y propiedades comerciales en Estados Unidos y sus socios económicos como Gran Bretaña son altos, ejerce presión al alza sobre los precios de bienes raíces en todas partes. Los países que comercian con Estados Unidos inevitablemente se ven influenciados por lo que sucede allí. Por ejemplo, en un país pequeño como Suecia, los precios son muy altos ahora. Conocí a una amiga en China que normalmente vive en Suecia. Me dijo que incluso cuando dejé Suecia hace unos 20 años, los precios ya eran altos. Pero ahora dijo son mucho más altos que cuando yo estaba allí. Está fuera del alcance de mucha gente, lo cual me sorprende bastante. Lo mismo ocurre en Alemania. Alemania evitó este problema en el pasado de manera famosa. La política del Bundesbank, el banco central alemán, era prevenir burbujas inmobiliarias y mantener bajos los costos de bienes raíces. No querían que la inversión fluyera hacia el mercado inmobiliario. Querían que se dirigiera a la manufactura. Esta era muy su política. Hablaban del oro concreto como una forma de inflación. Como todos sabemos, el banco central alemán odia la inflación, pero ahora han perdido completamente el control sobre ella. Si vas a Alemania hoy, verás que los precios de las propiedades son más altos que nunca y están aumentando. He notado que siempre que los precios de los bienes raíces son altos en los Estados Unidos, también lo son en todas partes. Sí, absolutamente. Ahora, hablemos de la visita del primer ministro. El primer ministro chino está visitando actualmente Rusia. Hace unos días hubo rumores en los medios chinos de que Xi Jinping visitaría Rusia, pero resulta que es el primer ministro. ¿Qué opinas de eso? Según la agencia de noticias Xinhua, las discusiones se centrarán en las relaciones bilaterales y la cooperación práctica en varios campos, como el comercio, la economía, la energía y sectores emergentes, como la innovación tecnológica y el comercio electrónico transfronterizo. No menciona nada sobre Kursk. Estoy seguro de que hablarán sobre Kursk, ¿no crees? Bueno, por supuesto que lo harán. Hablarán sobre toda la gama de relaciones, incluida la guerra en Ucrania y las relaciones con Estados Unidos. Debería decir algunas cosas. En primer lugar, este viaje ha recibido una enorme cantidad de felicidad en Rusia. Los rusos se han estado preparando para ello. No tengo duda de que fue intencional. Estaban esperando al primer ministro, no a Xi Jinping, por cierto. Se está reuniendo con Mishustin, el primer ministro ruso, y se va a reunir con el propio Putin. Se quedará en Moscú durante tres días. Así que esta es una gran reunión. Y luego se dirige a Minsk, Bielorrusia. Bielorrusia es ahora efectivamente una parte periférica del mundo económico ruso, porque las dos economías se han integrado tanto. La perspectiva rusa es que todo esto es una preparación para la próxima reunión de los BRICS, que creo que es en Kazán. Los rusos y los chinos están trabajando en la agenda para esa reunión, que se centrará principalmente en cuestiones económicas, comerciales y financieras. Están afinando todos los detalles. Recuerden, los rusos están organizando esta reunión y estarán preparando la agenda. Quieren asegurarse de que cada parte de ella esté resuelta con los chinos de antemano. Voy a decir algo más. A los propios rusos no les gusta expresarlo de esta manera porque son un pueblo orgulloso y sensible. Sin embargo, cuando se examinan las discusiones, está claro que los rusos han tomado una decisión política, económica y estratégica. Creen que el futuro de la economía de Rusia, no solo a corto plazo, sino también a medio y largo plazo, reside en ser parte del sistema euroasiático con China en su centro. La economía rusa se reorganizará industrial y económicamente para conectarse estrechamente con China. No se trata de convertirse en parte de una gran China, como algunos en Occidente podrían decir, sino de formar una relación económica muy conectada e integrada. Los rusos proporcionarán varios bienes y servicios a China, y China corresponderá. Habrá estándares similares y muchos otros aspectos de esta cooperación. Esto es trascendental y de enorme consecuencia. Por ejemplo, estaba observando lo que está sucediendo en la industria automotriz rusa. Rusia, por cierto, tiene el mercado de vehículos de motor más grande de Europa, incluso más grande que el de Alemania. Los rusos compran muchos coches y también están empezando a fabricarlos. El mercado de vehículos de motor se vio significativamente afectado por las sanciones en 2022, pero ahora está repuntando. Se está volviendo muy estrechamente interconectado con el mercado automotriz chino. Estás empezando a ver coches chinos fabricados en fábricas rusas. Ahora se están produciendo componentes rusos para fábricas chinas en China. Se está trabajando en el desarrollo de recursos de litio, ya que Rusia cree que tiene depósitos de litio muy grandes. Los rusos han decidido centrarse en su relación con China. Solían intentar mantener un equilibrio entre Occidente y China, pero creen que esto ha fracasado. Ahora, ven la relación comercial con China como la más importante. Esto es lo que pretenden desarrollar con la visita de Lian a Rusia. Pero, ¿qué pasa con Kursk? Esto atrajo mucha atención porque es una visita de alto nivel de China tras los eventos relacionados con el incidente de Kursk. ¿Qué crees que discutieron al respecto? Correcto. Ahora, aquí es donde llegamos a otro tema. Los rusos han estado hablando bastante sobre esto. Están diciendo que el resultado de la operación Kursk ha matado cualquier idea de negociaciones a corto o incluso mediano plazo entre Rusia y Ucrania. Los rusos no sentían que este fuera el momento adecuado para negociaciones. Un alto funcionario ruso, Dmitri Medvedev, quien es un fuerte halcón, ha dicho que las negociaciones ahora serían prematuras. Mencionó que cualquier negociación sería en las que fueran empujados por sus amigos. Hizo algunos comentarios muy interesantes, diciendo que esta situación ha educado a nuestros amigos. No mencionó específicamente a China y no creo que se refiriera solo a China. Probablemente se refería a Brasil, India y otros países también. Cualquier negociación en la que nos involucráramos en este momento terminaría siendo utilizada por los ucranianos para mantenernos en vilo, tal como lo han estado haciendo durante mucho tiempo. Seríamos presionados para hacer concesiones que los ucranianos nunca corresponderían. Por lo tanto, este no es el momento adecuado para negociaciones. El evento en Kursk nos ha aliviado de la presión que teníamos en las últimas semanas para acordar negociaciones con los ucranianos. Podemos explicar esto a nuestros amigos en China, India y Brasil. Negociar con los ucranianos es imposible. Un momento hablan de negociar y al siguiente invaden nuestro territorio e intentan apoderarse de nuestras centrales nucleares. Es peligroso intentar negociaciones en este momento. Creo que esto es lo que los rusos intentarán explicar a Li Chiang cuando se reúna con Putin. Las discusiones políticas más importantes ocurrirán cuando se reúna con Putin, lo cual crece en el tema. Bueno, entonces, ¿qué opinas de Kuleva, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania? No hace mucho visitó China y todos pensaron que estaban considerando seriamente pedirle a China que mediara, pero fue solo una visita falsa? Quiero decir, fue una visita real, pero fue un esfuerzo falso para mediar tratando de conseguir alguna negociación mediada por China? ¿Es eso lo que es? Los rusos dicen que los ucranianos han estado planeando la operación en Kursk desde el principio. Están perdiendo la guerra. En las últimas semanas, las cosas han empeorado mucho para los ucranianos. Saben que están perdiendo y están tratando de evitar un colapso total. Quieren lograr un alto el fuego, pero evitar hacer concesiones sustantivas necesarias para la paz. Son conscientes de que la comunidad internacional, no solo China, quiere ver paz en Ucrania. China, en particular, es un país que valora la paz. Ya sé que es algo por lo que todos en el mundo deberían esforzarse. Los ucranianos enviaron a Kuleba a China, donde se reunió con Wang Yi. Según se informa, fue muy vago sobre las intenciones de Ucrania, pero reiteró que Ucrania está dispuesta a hablar de paz. Los ucranianos pretendían presionar a los rusos para que entablaran conversaciones y luego tomar territorio. tal vez la central nuclear, para usarlo como ventaja en las negociaciones. Los rusos ahora están diciendo a los chinos que no confíen en los ucranianos, afirmando que han estado en esta situación muchas veces antes. Argumentan que negociar con los ucranianos es imposible en este momento. Sin embargo, no han descartado por completo las negociaciones. El principal asesor de política exterior de Putin, Yuri Ushakov, mencionó que no han descartado nada, pero que ahora no es el momento adecuado para conversaciones. Los medios chinos informan que las personas que entraron en Kursk no son solo ucranianos. Hay bastante personal de la OTAN allí porque la gente está hablando inglés, francés, polaco e incluso georgiano. ¿Estos son todos mercenarios? Eso es exactamente cierto. Ahora, no voy a entrar en porcentajes, pero aparentemente un gran número de las tropas ucranianas que entraron en Kursk eran esencialmente mercenarios. Algunos de ellos no son exactamente mercenarios. Son contratistas occidentales que están indudablemente allí, en parte a petición de sus gobiernos. No es inusual que las personas dejen el ejército y se unan a varias empresas en Occidente. De hecho, estas empresas son solo extensiones del sistema militar occidental. Por cierto, los rusos hacen lo mismo. De eso se trata la organización Wagner. En última instancia, está controlado por las autoridades rusas, como vimos el año pasado, a pesar de que en un momento parecía que intentaba salirse de control. Así que sí, estaban allí. Los estadounidenses, los británicos, los polacos, los georgianos, todos ellos estaban presentes. Los rusos citan esto como evidencia de que la operación Kursk no fue algo que los ucranianos hicieran de manera independiente. Afirman que todas las principias occidentales estuvieron íntimamente involucradas en la organización y planificación. sospecho que podrían tener razón en algún nivel. ¿Cuál es su propósito? ¿Qué está haciendo la OTAN con esto? ¿Realmente están tratando de entrar en una guerra real con Rusia? Deben saber que la gente descubrirá quiénes son estas personas y eso definitivamente enfurecerá a los rusos. Tantos miembros del personal de la OTAN, ya sean mercenarios o no, están participando en esta invasión de Rusia. Deben saber que esto enfurece a Rusia. ¿Cuál es su propósito? Esta es una excelente pregunta porque esta situación se ha vuelto tan obsesiva que está más allá de mi capacidad para explicarla racionalmente. Los riesgos son desproporcionados en comparación con cualquier posible ganancia. Solo puedo decirte lo que creo que fue la operación Kursk. Esta es mi creencia. Unas horas después de que comencé a expresarla, los funcionarios rusos comenzaron a decir esencialmente lo mismo. No estoy diciendo que obtuvieron sus ideas de mí. Estoy seguro de que no hicieron, pero es seguro de cerca de los medios rusos, así que tú ni dice de lo que estás procediendo. También he examinado la geografía de la región de Kursk. Ucrania está perdiendo Ucrania en Donbass. Ucrania está perdiendo la guerra en Donbass. Esto es ahora claro. Ahora está claro y ha estado claro durante muchos meses. En las últimas semanas, las cosas han empeorado catastróficamente. Los avances rusos se están acelerando y ahora están cerca de capturar lugares importantes en Donbass. Esto rompería esencialmente la columna vertebral del sistema de defensa ucraniano allí. Algunos dicen que podríamos estar a 60 días de un colapso en Donbass. Esa es una estimación de otra persona, no mía. Pero las cosas están muy, muy mal. Occidente ha invertido a las mucho en Ucrania. Creen que no permitirse una derrota a la Argentina. Se han convencido de esto. no pueden permitirse perder prestigio frente a Vladimir Putin, a quien han retratado como un villano. No pueden aceptar eso. También están preocupados, aunque absurdamente, de que los chinos puedan aprovechar la situación y decir, bueno, han perdido en Donbass, así que este es el momento de atacar Taiwán. Es una idea loca, pero hay personas en Occidente que realmente escriben y hablan sobre estas cosas. Esto refleja una cierta mentalidad en Occidente que teme perder en Ucrania. Especialmente no quieren que esto suceda antes de las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Están buscando desesperadamente algo que pueda cambiar el curso de la guerra. No hay nada que puedan hacer en los principales frentes de batalla para cambiarlo, porque eso es imposible ahora, y lo saben. Así que, un último movimiento imprudente podría ser enviar tropas ucranianas a la región de Kursk. Podrían intentar un avance de 60 kilómetros para apoderarse de la central nuclear allí. Creen que esto podría crear un gran terremoto político en Moscú y una crisis para Putin. A los rusos les podría resultar muy difícil lanzar una operación militar para recuperar el control de la central nuclear. Eso podría entonces abrir un camino para negociaciones en términos completamente diferentes. Esto podría ser lo que los ucranianos estaban tratando de lograr en las semanas previas a esto, con toda la conversación sobre negociaciones. Al mismo tiempo, podría sacudir la confianza de la gente en Rusia, en Putin y su liderazgo exponiéndolo a críticas y posiblemente causando inestabilidad política en Rusia. Creo que ese era el objetivo. Para mí, es tan aventurero e increíblemente imprudente que diría que es casi una locura, pero es consistente con la forma en que los gobiernos occidentales han estado actuando durante años, al menos desde el año pasado, cuando la ofensiva ucraniana en el verano fracasó. Sí, bueno, creo que tienes razón. Creo que incluso Putin mencionó eso en una reunión poco después de los eventos. En esa reunión delineó tres objetivos. Primero, quieren aumentar sus fichas de negociación. Segundo, pretenden abrir un nuevo frente para desviar parte de la energía, lo que afecta tanto a Rusia como a ellos mismos. Y tercero, como mencionaste, están tratando de crear divisiones dentro de Rusia y entre el público ruso. También las elecciones en los Estados Unidos. Pero aquí está la cuestión. Se está volviendo cada vez más peligroso porque Rusia ahora está muy enojada. En primer lugar, es porque sus tropas están muy dispersas y hay problemas de suministro. Los rusos ya han cortado sus líneas de suministro. Frente a las tropas ucranianas, hay un campo de minas, por lo que no pueden avanzar fácilmente. Su apoyo ha sido cortado por Rusia. Esto significa que Putin ahora tiene fichas de negociación adicionales porque está a retirarse. Han considerado esa posibilidad. Bueno, nunca piensan las cosas a fondo. He estado hablando con muchas personas del ámbito militar, específicamente personal militar estadounidense, y todos me dicen lo mismo. En primer lugar, esto es una enorme desviación de recursos. No está desviando recursos rusos de Donbass. Está desviando recursos ucranianos de Donbass. Ucrania es la que está sobre extendida y sobre cargada, no Rusia. Ucrania debería estar reservando reservas y conservando recursos, no desperdiciándolos en apuestas imprudentes como esta. Ese es el primer punto. El segundo punto que mencionan es, y estoy hablando de, daré algunos nombres. Quiero decir, Jim Webb, que es un oficial de la Marina de los Estados Unidos, y Daniel Davis, que es otra persona militar. Hay otras personas militares también. Hay una persona militar muy senior que ha estado contactándome, pero no puedo revelar su nombre porque es privado. Dicen que el único lugar en Rusia que no quieres invadir es Kursk. Está muy despoblado, así que no hay nada sustancial a lo que aferrarse. Son principalmente pequeñas aldeas, muchos bosques, arroyos y carreteras muy malas. Y el que se llama el año es en el presidio que está en el año y el trabajo que está en el año es exactamente lo que está en el año. Así que no vas a ir muy lejos. No vas a ir a avanzar muy lejos. Muy pronto vas a ir a entangular en las bosques y las streamas. Pronto te vas a enredar en los bosques, arroyos, ríos y campos minados. Solo puedes mantener a tus tropas abastecidas a lo largo de básicamente dos carreteras. Los rusos tienen completa observación de esas carreteras. Los ucranianos están perdiendo docenas de tanques y máquinas, de las cuales ya están desesperadamente escasos, tratando de mantener abastecido a este grupo. como dijiste correctamente, la expresión americana es, es una bolsa de fuego. Hal está en un ver, y los ucranianos bombagos pueden traer. y debido a que está tan escasamente poblado, no hay un lugar donde realmente puedas anclar tus tropas. Así que está completamente equivocado. Hoy, estaba escuchando a un general estadounidense llamado Bradley Geritskis, o algo similar. Dio una entrevista a Military.com, que es una de las muchas revistas militares estadounidenses. Hay un número interminable de ellas. Es un hombre militar, muy anti-China y muy anti-Rusia. Estaba diciendo exactamente esto, que esta es la operación militar más estúpida que alguien ha cometido en mucho tiempo. La comparó con la operación estadounidense en Afganistán, teniendo su work tan grande o incluso peor. Solo quiero compartir algo contigo que podría parecerte interesante. Los medios chinos tienen muchas discusiones sobre esto. Una de las cosas a las que a menudo hacen referencia es El arte de la guerra, el famoso libro. En El arte de la guerra hay un concepto llamado Weiwei-Jiu-Xiao. Esto es esencialmente cuando dos lados están en batalla y luego inicias una distracción en un tercer lugar para redirigir recursos. Esa es la idea. Cuando es el serito estudiando el arte de la guerra, pero eso no parece del todo correcto. la forma en que lo aplican no es correcta. En El arte de la guerra, la historia detrás de este concepto involucra a un país durante el periodo de los estados combatientes. Había países que luchaban entre sí todo el tiempo. En esta historia, el país Zhao fue atacado y rodeado por Wei. Zhao pidió ayuda a Qi y Qi acudió al rescate de Zhao atacando a Wei. Como resultado, Wei tuvo que retirarse para defenderse. En este escenario, hay un tercer país involucrado. Qi estaba en el Wix por su propia seguridad y tenía un fuerte desagrado por Wei. No les dio la motivación para ayudar a Zhao. Qi es otro país que no había estado involucrado en la guerra durante dos años y estaba absolutamente agotado. También estaban muy motivados. En este caso, estás utilizando tus propias tropas y desviando tus recursos a un lugar que es difícil de abastecer. Es interesante cómo los medios chinos han estado discutiendo esto. Estaba pensando que quien esté asesorando a Zelensky, probablemente alguien de la OTAN, podría beneficiarse de leer las redes sociales chinas en su lugar. Sin duda. Voy a hacer una observación general sobre el arte de la guerra de Sun Tzu porque se cita constantemente en Occidente. Siempre que hago programas sobre asuntos militares, encuentro todo tipo de personas, personas inteligentes o aquellas que creen serlo, citando varias cosas de Sun Tzu. El problema es que el arte de la guerra es un texto chino y creo que los occidentales simplemente no captan su sutileza. Lo he leído y combina política Strathia Pensis Mandy de Woods Running Rare. Filosofía también está influenciado por la filosofía. Exactamente. Creo que los occidentales nunca lo entienden realmente porque lo segmentan, extraen citas de él y lo toman parte por parte en lugar de verlo como un todo. Como resultado, lo entienden completamente mal. Si quisieras ver una estrategia que Sun Tzu diría que es absolutamente equivocada y errónea, sería la estrategia que Occidente ha seguido, no solo en Ucrania, sino prácticamente en todos los lugares donde libran guerra. He de lo que hasta a veces la forma de la guerra. Esto es sugiudis de separar frente a mí que resumen de Kursk. Y no hubo un tipo de un tipo de militar. Para que conste, los rusos conocen a Sun Tzu, pero realmente nunca lo han estudiado. Por lo que entiendo, todavía están muy ligados a Clausewitz y todo eso. Engels también escribió mucho sobre la guerra, así que de ahí provienen sus ideas sobre la guerra. Nunca han desarrollado realmente el pensamiento de Sun Tzu. Como punto histórico, esto fue un gran problema en la década de 1950 durante la guerra de Corea, cuando China y la Unión Soviética apoyaban a la RPDC. Los rusos a menudo no entendían lo que los chinos decían. Los chinos, por cierto, sí conocen a Clausewitz. El propio Mao estudió a Clausewitz de cerca, pero integró las ideas de Clausewitz en un marco chino. Los rusos eran mucho más rígidos y no entendían del todo mucho de lo que los chinos decían. Creo que esto sigue siendo cierto, por cierto. Sí, dado que es una idea fundamental, aunque se trate del arte de la guerra, en realidad habló mucho sobre la paz. La verdadera fuerza reside en la paz, en la negociación y en evitar la guerra. Si tienes que resolverlo mediante la guerra, la guerra es solo un medio para negociar la paz. Al final, el logro siempre debe ser la paz. Si tienes que ir a la guerra, necesitas estar realmente bien preparado y saber lo que estás haciendo. También necesitas tener un plan B y ser un plan B y todo tipo de contingencia en contingencias, lo cual no veo absoluto. No, no, no. Como dije, tienes toda la razón. Esta es ciertamente mi opinión. Lo leí hace años en una traducción al inglés, lo cual siempre es arriesgado, especialmente para un texto tan sofisticado. No creo que los occidentales lo entiendan muy bien. Están al tanto de él y lo citan constantemente, pero a menudo lo usan para confirmar sus propias ideas. Cometen un gran error al simplemente tomar un texto, seleccionar citas particulares y pensar que están siendo inteligentes. He leído Muitzria Venechina sin proexcusión. Con la filosofía china, no me han indirido trotar la como un drompegast. Si lo haces, verás toda la imagen. Sí, eso es cierto. Ahora estamos en una situación en la que los medios chinos informan que Polonia está moviendo algunas tropas a la frontera y Bielorrusia está haciendo lo mismo. Corea del Norte recientemente firmó un pacto con Rusia acordando asistirse mutuamente militarmente si es necesario. Ahora que la situación ha escalado, Corea del Norte se siente justificada en ayudar a Rusia. Esto tiene implicaciones para China debido a su alianza con Corea del Norte desde la Guerra de Corea. Corea del Norte ha movido algunas tropas a Rusia y si ocurre algo que involucre a Corea del Sur, China está obligada a proteger a Corea del Norte. Así que todo se está moviendo en una dirección peligrosa. ¿Qué opinas de eso? Es extremadamente peligroso. Se relaciona con tu pregunta anterior que no respondía adecuadamente. Lo que está haciendo Occidente es increíblemente imprudente. La idea de enviar tropas occidentales a Rusia y tener tanques y vehículos blindados alemanes operando dentro de Rusia nuevamente es tremendamente peligrosa. Está fuera de escala. Si el objetivo era apoderarse de una planta de energía nuclear, incluso si es una instalación civil, eso es increíblemente peligroso. Como he señalado en muchos programas, un hecho que la gente ha pasado por alto por completo es que esta central nuclear está ubicada cerca de un pueblo llamado Kurchatov. Igor Kurchatov fue un científico ruso y el pueblo lleva su nombre. Fue el científico que desarrolló la bomba nuclear soviética, esencialmente el Oppenheimer soviético. Estuvo a cargo del programa original de armas nucleares de la Unión Soviética. Si sabes algo sobre la Unión Soviética y su topografía, entenderías que si se crea un pueblo y se le da su nombre, probablemente indica que no solo hay centrales nucleares allí, sino también instalaciones de armas, laboratorios de diseño y probablemente instituciones muy secretas. Los soviéticos estaban muy interesados en crear instalaciones sofisticadas. Amenazar un lugar como este, incluso si la mayoría de las instalaciones nucleares soviéticas han sido cerradas, es extremadamente peligroso e imprudentemente insensato. En lugar de retroceder, Occidente debería estar diciendo, hablemos seriamente, acerquémonos a los chinos y comuniquemos a los rusos a través de ellos que entendemos sus preocupaciones de seguridad. Entendemos que Ucrania no puede unirse a la OTAN. Veamos qué acuerdos podemos alcanzar para estabilizar la situación en Europa. Ahora están tomando medidas cada vez más imprudentes a medida que la situación en Rusia y Ucrania se deteriora. En última instancia, cuando un lado se comporta de manera imprudente, el otro lado inevitablemente se ve obligado a responder. Por eso estás viendo todos estos movimientos. Los norcoreanos enviando personas a Rusia, los bielorrusos moviendo tropas a su frontera. Creo que el estado de ánimo en Moscú, incluido el presidente Putin y los que lo rodean, es que entienden los peligros de esta situación. También creen que están ganando la guerra. Creo que le dirán a Kim Jong-un y a Lukashenko que se calmen, ya que tienen la situación bajo control. Gracias por sus ofertas de ayuda, pero realmente no la necesitamos. No necesitamos hacer las cosas que nos están diciendo que hagamos. No está en nuestros intereses escalar y tampoco está en sus intereses escalar. Creo que los rusos, casi con certeza, están asegurando a China que esta es la postura que están tomando. Esta es una de las razones por las que los chinos han mostrado tanta confianza en el liderazgo ruso hasta este punto. La disposición de Occidente a poner a prueba esta disciplina y autocontrol que tiene Moscú es increíblemente peligrosa. Eventualmente, podría llegar un punto en el que los rusos digan esto ha ido demasiado lejos. Tenemos que dar una respuesta realmente fuerte porque si no lo hacemos, ¿quién sabe qué otra locura podrían hacer eventualmente las potencias occidentales? Sí, creo que nuevamente en las redes sociales chinas algunas personas están diciendo y estoy de acuerdo que ahora Kim Jong-un también tiene sus propios objetivos. Es joven, ya sabes, y quiere unificar la península coreana. Está buscando oportunidades. Así que, si algo sucede y digamos que envía algunas tropas, tal vez incluso solo un rumor de que está enviando tropas a Ucrania y Corea del Sur ve una oportunidad para actuar, tal vez esa sea su excusa para hacer algo. Esa podría ser una posibilidad. Sí, creo que es una idea razonable. Sí, creo que es una idea razonable. Es una posibilidad muy real, de hecho. Creo que el programa nuclear de Corea del Norte se ha desarrollado más allá del punto en que puede verse puramente como un escudo contra un ataque estadounidense. Los norcoreanos absolutamente mantienen el objetivo de la unificación coreana bajo su liderazgo. Todo el Estado está construido en torno a ese objetivo. Lo que ha sucedido es que Kim Jong-un ha aprovechado la crisis en Ucrania con gran habilidad. Ha logrado que los rusos rompan el cerco económico que los estadounidenses le impusieron. Ahora va a obtener alimentos, petróleo y otros recursos de los rusos. Esto hará una diferencia material significativa para Corea del Norte. También va a obtener mucha tecnología. Es un hombre inteligente, pero uno que necesita ser observado muy cuidadosamente. Creo que los chinos estarán diciéndole esto a los rusos. Sí, creo que dado que ya está circulando en las redes sociales chinas, es probable que el gobierno chino esté al tanto. ¿Qué opinas de este artículo del Wall Street Journal sobre Nord Stream? Ahora tienen su explicación de lo que sucedió. Hay mucha especulación en las redes sociales chinas sobre si Occidente está en proceso de abandonar a Zelensky o Saluzny. ¿Ese es el propósito del artículo? Lo que me llamó la atención tanto del artículo como de la acusación alemana es que los alemanes han emitido una acusación contra alguien a quien se refieren como Vladimir Z. ¿Por qué no dan su nombre completo? No hay ninguna razón legal para que no nombren a esta persona. ¿Quién más podría ser Vladimir Z? Podría ser una coincidencia o un desliz, pero no lo creo. Pienso que hay una facción en Alemania y en los Estados Unidos que cree que esta situación ha llegado demasiado lejos. Ven a los ucranianos como fuera de control y toda la situación está escalando. Creen que es hora de detenerlo. Entonces, ahora identificamos a los ucranianos como responsables de Nord Stream. Sea cierto o no, no sé si es cierto, pero dijimos que fueron los ucranianos. Emitimos esta acusación contra Volodymyr Z, que probablemente sea una persona real. Por cierto, los rusos afirman que su verdadero nombre es Shuravlyov, Volodymyr Shuravlyov. Pero esta información proviene de los rusos y se están divirtiendo mucho con la situación de Volodymyr Z. Hay personas en el Pentágono y el ejército alemán que están examinando la situación militar en Ucrania. Están diciendo que la situación está completamente fuera de control. Alemania enfrenta problemas presupuestarios y las economías europeas están luchando. Este es el momento de detenerse. Creo que existe esa perspectiva y creo que de eso se trataban las revelaciones de Nord Stream. Está bien, y en medio de todo esto Putin acaba de visitar Azerbaiyán. ¿De qué se trata eso? Se trata de intentar que Azerbaiyán eventualmente se una a los BRICS. debido a que Azerbaiyán es un importante productor de petróleo y gas es rico en recursos. Es, con mucho, el país más rico del Cáucaso del Sur. Anteriormente ha mostrado interés en alinearse con Occidente, lo cual los rusos absolutamente no quieren. Azerbaiyán limita con Irán y Rusia a través del Mar Caspio, lo que lo convierte en una potencia importante del Mar Caspio. Efectivamente, justo después de que Putin regresara a Moscú, si hubiera un llan y no se podía ver el tiempo de los BRICS, creo que esto se trató de los BRICS. Creo que esto es exactamente lo que estaba hablando. Sí, quiero preguntarte sobre los BRICS. ¿Anunciaron que van a suspender temporalmente la admisión de nuevos miembros? Creo que Lavrov fue quien anunció esto. el propósito es tener una discusión interna sobre cómo quieren gestionar la organización antes de aceptar nuevos miembros, lo cual tiene sentido para mí. ¿Es esa tu opinión al respecto? Estoy completamente de acuerdo y creo que eso es totalmente correcto. Antes de la gran expansión anunciada en Sudáfrica el año pasado, mencioné que el riesgo era que la expansión se estaba saliendo de control. Era necesario establecer primero una estructura más clara. Si los países se unían de cualquier manera que quisieran, corría el riesgo de convertirse solo en un foro de discusión. Creo que esto es lo que están abordando ahora. Observe que Azerbaiyán es la primera ex-república soviética, aparte de la propia Rusia, en solicitar formalmente unirse a los BRICS. Es un importante productor de energía y estratégicamente importante. Estoy seguro de que los rusos quieren fomentar este movimiento, aunque no se unirá este año. Sí, estoy de acuerdo. Tiene sentido que establezcan algunas reglas sobre cómo gobernar esto. Inicialmente no era un bloque económico importante. El concepto de BRICS en realidad se originó en Occidente. ¿A qué banco se refería alguien? Era un economista estadounidense. Creo que estaba en Goldman Sachs, ¿no? Sí, Goldman Sachs. Goldman Sachs, sí. Sí, y luego los países pensaron, bueno, tal vez podamos simplemente hablar un poco. Así es como comenzó, ¿verdad? Realmente no se pretendía establecer nada específico, así que es muy informal. Sí, es muy corto, sí. Absolutamente. ¿Qué cambió fue cuando la Unidad se cambió las cosas fue cuando Estados Unidos comenzó a alterar las reglas del comercio económico. Cuando Estados Unidos empezó a imponer sanciones y aplicar presión económica sobre varios países, utilizando el dólar de diferentes maneras, los países que querían comerciar entre sí se dieron cuenta de que necesitaban alternativas. BRICS estaba disponible y decidieron usar este mecanismo. Así fue como sucedió. Sí, y también el sistema de pagos de los BRICS. Creo que Naviulina anunció recientemente que sos reciente entre 159 países están interesados. Sin embargo, es una alternativa a SWIFT, no está destinado a reemplazarlo. Muchos países, incluidos China y Arabia Saudita, todavía tienen muchos activos basados en dólares, por lo que aún necesitan comerciar a través de SWIFT. Pero claramente hay interés. Si 159 países están interesados, eso es bastante significativo, ¿no es así? Es realmente significativo. Tienes toda la razón. Solo señalaría que muchos bancos rusos todavía están conectados a SWIFT. Principalmente son los bancos estatales los que no lo están. Aún puedes acceder a SWIFT en Rusia. Los rusos no querrán reemplazar completamente SWIFT, al menos por el momento, por esa razón. Estos sistemas alternativos, las alternativas a SWIFT de las que estamos hablando, se están creando porque Occidente ha convertido a SWIFT en un arma. No se trata de SWIFT en sí. SWIFT se veía como un sistema bueno y útil. No hay razón para desmantelar algo beneficioso. El problema es que se ha vuelto peligroso de usar. La idea, sospecho, es que si puedes establecer una alternativa, es menos probable que los estadounidenses puedan convertir a SWIFT en un arma como lo han hecho antes. Estados Unidos es interesante porque a menudo se escucha a los políticos hablar sobre cómo el poder conlleva responsabilidades. Sin embargo, no siempre practican lo que predican. SWIFT es una herramienta muy poderosa, pero no debería ser abusada. Cuando se abusa, hay consecuencias. parece que no entienden o no les importa eso. Bueno, esto es exactamente correcto. Tener la moneda de reserva mundial y un sistema como SWIFT dominando el sistema financiero internacional obviamente te da grandes ventajas económicas. Sin embargo, también es una responsabilidad. Es el mundo confiando en que manejes el sistema de cierta manera. Los estadounidenses han perdido de vista eso y han abusado de esta confianza, lo que ha llevado a los resultados que vemos. Bien, respecto a la situación en Gaza, se habla de un acuerdo de paz, pero ¿es realmente un acuerdo de alto el fuego? Parece extraño porque Hamas ni siquiera estuvo presente durante las negociaciones. Otra cosa extraña es que Blinken anunció que Netanyahu acordó ciertos términos. ¿Por qué no sale Netanyahu y dice estamos de acuerdo con esto? Parece que si estás negociando entre A y B y luego C sale y dice tenemos este acuerdo de paz al que A está de acuerdo y está esperando a B. ¿Es realmente un acuerdo de alto el fuego? No, no es un verdadero acuerdo de alto el fuego. No puede haber un alto el fuego en Gaza hasta que se aborde el problema fundamental. El gobierno israelí liderado por Benjamin Netanyahu no quiere un alto el fuego y busca prolongar el conflicto posiblemente expandiéndolo a Irán. Hasta que este problema se resuelva no creo que sea posible un alto el fuego. Siempre que estamos cerca de un alto el fuego acordado Netanyahu interviene y dice que no es suficiente. Puede que haya aceptado los términos antes pero luego añade más condiciones y se niega a finalizar el acuerdo hasta que se cumplan esas condiciones. Continuará así en Tealth indefinidamente. Para lograr un alto el fuego jamás jamás ha declarado y aunque no nos guste jamás lo que están diciendo aquí es correcto. Estados Unidos debe hacer algo que nunca ha hecho antes decirle a los israelíes basta ya. Este es el acuerdo. Necesitamos un alto el fuego. Estas son las condiciones. Deben aceptarlas. Si no lo hacen los culparemos públicamente. Si es necesario deberían llevar el asunto de nuevo al Consejo de Seguridad de la ONU que ha pedido un alto el fuego explorar si se pueden imponer sanciones bajo el capítulo 7. Si Estados Unidos hace esto se logrará un alto el fuego porque Netanyahu no puede negarse. Sin embargo Estados Unidos nunca ha mostrado disposición para tomar talectón. Parece ser un problema para el Partido Demócrata ¿no es así? En la política de Estados Unidos en los últimos días la convención del Partido Demócrata ha estado en curso y muchas personas están afuera de la convención en Chicago protestando. Parece que este es un problema particular para los demócratas más que para los republicanos. Los republicanos parecen haber decidido apoyar a Israel sin importar qué. Los demócratas son los que están hablando de un alto el fuego porque tienen muchos seguidores que son musulmanes y palestinos o hay muchas personas que simpatizan con los palestinos. Lo que están haciendo me parece insincero. Quieren dar la impresión de que están haciendo algo que hay un alto el fuego pero no es real porque tienen este problema. ¿Es eso lo que es? Eso es exactamente lo que es. El Partido Demócrata es una construcción extraña. Por un lado, se presenta como el lado progresista de la política estadounidense. Como resultado, atrae el apoyo de muchos jóvenes y comunidades diversas, incluidas personas negras y musulmanas. al mismo tiempo, es una parte fundamental del establecimiento estadounidense. De hecho, está en el núcleo del establecimiento estadounidense que apoya plenamente a Israel. Tienen que encontrar una manera de mantener a sus seguidores contentos sin realmente cambiar nada. Así que simulan negociar altos el fuego en Gaza, pero no lo dicen en serio. El único tipo de alto el fuego que Estados Unidos e Israel apoyarían inequívocamente es uno que equivalga a una capitulación completa por parte de Hamas, lo cual no sucederá. Lo que harán los demócratas o lo que hará la administración demócrata es fingir que están negociando un alto el fuego. Cuando no se logre un alto el fuego, culparán a Hamas. Esa es la estrategia que han adoptado. Esto ha sido cierto desde que tengo memoria, remontándome a finales de los años 60. Ever since, I can remember going all the way back to the late 1960s. No. Por eso nunca tenemos paz, porque no es pues incelis por parte de las de Talibá. No. There have never been good faith negotiations to settle the Arab. Nunca ha habido negociaciones de buena fe para resolver el conflicto árabe-israelí, ni una sola vez. Los israelíes nunca han estado realmente interesados en una paz justa y duradera. Siempre han perseguido los maximalistas, apuntando a una victoria total sobre las poblaciones árabes en Palestina. Los estadounidenses nunca han sido sinceros en su papel de mediadores. Se presentan como mediadores, pero en realidad, intentan percibir que la negociación en una capilla de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación. No lo soporto la mayor parte del tiempo. Pero, ¿cuál es tu impresión de ello? Es la elección más extraña que he visto. Pensé que 2020 fue raro y 2016 también fue extraño. Pero esta es absolutamente bizarra. En primer lugar, tenemos una convención donde un pequeño grupo de personas ha designado al candidato. La convención en sí es como una caricatura de lo que los medios estadounidenses pretenden que es el Congreso en China, donde ocurre un debate real y la gente discute las cosas. Pero eso no es lo que está sucediendo en el Partido Demócrata. Todos simplemente levantan la mano porque un pequeño grupo como el antiguo Politburo soviético les ha dicho que lo hagan. Es ese tipo de convención. El candidato presentado no tiene planes ni políticas, no da entrevistas, no hace discursos, no realizará conferencias de prensa, no participará en debates y no aparecerá en televisión. Ella simplemente está ahí. Tenemos fotos de ella por todas partes. Se trata más de la imagen que de la realidad de la persona. Luego producen un programa para las elecciones, un manifiesto, que sigue refiriéndose continuamente a Joe Biden como el candidato, ni siquiera a Kamala Harris. Es completamente extraño. Luego, ella propone esta idea radical de implementar controles para detener la especulación de precios y problemas similares. He leído muchos artículos que intentan tomar esto en serio, pero no hay confianza en ello. probablemente no funcionaría de todos modos. Pero dejando eso de lado, ¿alguien realmente cree que Kamala Harris, si fuera elegida, haría alguna de estas cosas? La idea es absurda. Mencionaste que la plataforma del partido todavía se refiere a Joe Biden, lo cual encuentro muy interesante. El partido presentó la plataforma antes de la convención. Ahora, se supone que es la plataforma de la administración de Kamala Harris. Sin embargo, todavía se refiere al segundo mandato de Biden. Esto sugiere que Kamala Harris no la ha leído. No puede haberla leído. Kamala Harris no ha leído. No, correcto. Esta es su plataforma y no la ha leído. Eso solo muestra cuánto interés tiene en dirigir el país. Si yo estuviera en su posición, lo primero que haría sería mirar la plataforma. La actualizaría o tal vez incluso reescribiría todo porque sería mi plataforma. Ella no la ha leído ni la ha actualizado. El partido demócrata ciertamente tampoco está interesado en hacer actualizaciones. Solo me dice que todas estas personas y Kamala Harris en particular solo están interesadas en que ella sea la presidenta. Sí. Ella es interesada en ser presidenta, pero está interesada en trabajar como presidenta para dirigir el país, ¿verdad? No. ¿Verdad? No. No, absolutamente. Esto es exactamente donde estamos. No se trata de elegir a un presidente. Se trata de controlar la presidencia, la oficina y las palancas del poder. Estados Unidos ha pasado de ser una democracia imperfecta, como afirmaba ser, a una situación donde todo está controlado por un pequeño grupo de personas internas que manipulan a todos los demás como marionetas. Es muy triste, pero si lo miras desde la distancia, también es bastante cómico. Best is the extreme and you deliver in the realidad and the rhetorical. Sí, Lechera, que actualiza en su plataforma, es extraordinario. Bueno, muestra una falta de respeto increíble hacia el pueblo estadounidense, si puedo decirlo de esa manera. Quiero decir, al menos. Y hablando de las personas que realmente controlan su equipo, específicamente el equipo económico, hay dos figuras clave, Brian Deese y Mike Pyle. No escuchamos estos nombres con frecuencia, pero claramente han sido parte del equipo de Biden durante algún tiempo. Sospecho que probablemente estuvieron involucrados en algunas discusiones durante la administración de Obama también. Ambos provienen de BlackRock. Hablando de BlackRock, los medios rusos y chinos como Zanifel de BlackRock adquirirse millones de 17 millones de tierras agrícolas ucranianas. Sin embargo, Ucrania rostró afirmación. Lo hicieron a través de algo llamado el Fondo de Desarrollo de Ucrania, ¿verdad? Los medios chinos han estado destacando que aparentemente el jefe de BlackRock, Larry Fink, incluso prohibió el entierro de personal militar allí. Estos son soldados ucranianos y aparentemente para la tierra que ahora pertenece a BlackRock, no quieren que la gente sea enterrada allí. ¿Qué dice eso? Por supuesto, algunas personas están diciendo, no, 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 eso no es cierto. Están diciendo, esto ya es propaganda, ¿no? En realidad, creo que si BlackRock puso esas tierras, es bastante posible que deje rancuría por FED posido. Absolutamente, creo que es cierto. Es como un imperio tratando con una colonia. Los imperios siempre tienen personas que vienen de la capital imperial para saquear, y eso es lo que BlackRock está haciendo. Tienen una enorme influencia en Washington. Puedes verlos reuniéndose alrededor de Kamala Harris ahora. Por cierto, fue exactamente lo mismo con Gran Bretaña. Vivo en Gran Bretaña. Si recorres Londres, ves todas las vastas residencias palaciegas. En el campo inglés, ves las grandes casas que la gente solía construir. Inglaterra es muy pequeña, sin embargo, el tamaño de estos lugares refleja el saqueo de las colonias. Si retrocedes aún más a la antigua Roma, ellos también lo hacían, solo que eran incluso más abiertos al respecto que los británicos. Sí, eso es otra cosa que encuentro interesante. Ya no lo ocultan. Muchas veces incluso puedes leerlo. Prácticamente lo admiten también. Ya no son encubiertos, ¿verdad? Lo último de lo que quiero hablar contigo es de la revolución de color. Creo que hiciste un programa sobre la situación en Bangladesh. Hemos hablado de esto en el pasado. Cuando sucedió por primera vez, los medios chinos dijeron que era porque su primera ministra, Kaleda Sia, era amiga de China, pero también muy cercana a India. En realidad, creo que es algo bueno para un país como Bangladesh, que es relativamente pequeño en comparación con China e India, tener buenas relaciones con ambos. Pero aparentemente eso de alguna manera molestó a los Estados Unidos. ¿están los talos miros apuntando a ella por su estrecha relación con India? ¿Es eso lo que pasa? Absolutamente, pero también hay otro objetivo que ella ha revelado ahora. Aparentemente, los estadounidenses están ejerciendo una enorme presión sobre ella para que acepte que Estados Unidos establezca una gran base naval en Bangladesh. Esto permitiría a Estados Unidos tener una presencia naval permanente en la bahía de Bengala. Ella se ha negado. ¿Y contra quién está dirigida esa presencia naval? Obviamente, contra India y, en cierta medida, contra China. No hay nadie más. Si fueras ella, estarías bajo presión tanto de China como de India para no hacerlo. Dada tu ubicación, no querrías crear tales tensiones, ¿verdad? Una vez que la base estadounidense se establezca allí, causará tensiones con todos estos países. Eso nunca es bueno para la paz, ¿verdad? Jeffrey Sachs dijo una vez en un programa que hicimos con él en el Duran que si quieres que tu país prospere, la manera de hacerlo es siendo amigo de los países que te rodean. Creo que eso es lo que ella intentaba hacer en Bangladesh. Quizás no siempre de manera perfecta. No estoy diciendo que ella fue la mejor primera ministra. Sin duda, hubo muchos problemas, pero acertó en las cosas estratégicas. No hay ningún beneficio para Bangladesh de tener una base naval estadounidense en su territorio. Hay mucho beneficio para Bangladesh al tener relaciones pacíficas y amistosas con India y excelentes relaciones con China. Discutimos esto en nuestro último programa. Bangladesh ha experimentado una especie de auge económico, pero es a un nivel muy limitado. Para desarrollar Bangladesh adecuadamente, económicamente, el único país que puede ayudar es China. Pueden venir, reconstruir infraestructura, construir ferrocarriles, invertir en fábricas y ayudar a desarrollar la economía de la manera necesaria. En nuestro último programa, hablamos sobre Vietnam y mencionamos que Tho Lam, nuevo presidente y secretario rey vietnamita, iba a China a pesterar estas intenciones sobre Camboya que discutimos la última vez. Él estuvo allí. Estaban hablando sobre vínculos económicos inversión y conexiones industriales e infraestructurales. Vietnam, a pesar de cualquier problema que pueda tener con China, entiende que para beneficiar a su propio pueblo, necesita tener buenas relaciones con China. Esto se debe a que la inversión, la tecnología y la infraestructura vendrán de China. Si miras los informes de las discusiones entre Tho Lam y Xi Jinping, puedes ver esto. Esa es la política que Bangladesh debe intentar seguir. Sin matter, es un natural Earth. No, y la revolución de color está en curso, ¿verdad? No se limita solo a Bangladesh. Hace unos dos meses, Pakistán tuvo algunos problemas internos. Arrestaron a muchas personas, pero recientemente nos enteramos de que informaron al público sobre lo que estaba sucediendo. en Camboya, los líderes advirtieron a la gente que habría manifestaciones destinadas a derrocar al gobierno. Sin embargo, no sucedió porque Camboya distribuía la red con anticipación y estaba bien preparada. Líderes advirtieron al público y tomaron medidas. Tróate mucho, algo similar ocurrió en Serbia. En esto es otro lugar que se experimenta problemas. Exactamente. Los rusos en enero advirtieron a Bangladesh que esto venía. Desafortunadamente, Bangladesh no se preparó lo suficiente para enfrentarlo. Tienes toda la razón. Lo están intentando en Tailandia y en Myanmar ha sido un proceso continuo. Hacen esto todo el tiempo y en todas partes. La National Endowment for Democracy que se llama una ONG pero realmente no lo es, es el mecanismo principal para esto. Aparentemente está experimentando una gran disputa interna. No obstante, continúan estas actividades donde pueden jugando al ajedrez geopolítico. Al final, veremos cuán irrelevantes son. Si los estadounidenses adquieren una base naval en la bahía de Bengala, ¿qué diferencia ultimará en el equilibrio estratégico de poder? ¿Qué diferencia va a hacer al equilibrio estratégico de poder? No. Ninguna. Solo irritaría a India y China. Exactamente. Si miras todo, parece que la administración actual no está interesada en hacer un esfuerzo sincero para lograr la paz en el Medio Oriente, en Ucrania, o incluso en dirigir efectivamente a los Estados Unidos. Su plataforma no se ha actualizado desde que Kamala Harris se convirtió en candidata. Sin embargo, un área en la que son sinceros es en llevar a cabo varias revoluciones de color. Ahí es donde parecen poner mucho esfuerzo. Absolutamente. Esto se ha convertido en una gran industria ahora y muchas personas ganan mucho dinero con ello. Es una industria muy rentable porque las revoluciones de color son caras. Necesitas invertir grandes cantidades de dinero para que funcionen. Mencioné en un programa anterior que los rusos revelaron cuánto gastó Estados Unidos en una revolución de color en Kirguistán que fue de 250 millones de dólares. Este es un país increíblemente pobre y relativamente pequeño por lo que parece inútil. Pero si una revolución de color en Kirguistán cuesta tanto muestra cuánto dinero está involucrado en este juego. Por supuesto, muchas personas se enriquecen mucho con ello. Y, por supuesto, muchas personas son muy, muy ricos en la parte de ello. Sí, al final, alguien siempre se beneficia de ello. Sí, eso es cierto. Bien, lo último. Hay dos astronautas estadounidenses que actualmente están atrapados en la Estación Espacial Internacional. La última actualización es que los rusos les han llevado suministros. Los rusos trajeron suministros para sus propios astronautas, pero también para los astronautas estadounidenses. Hay muy poca cobertura sobre esto. Los rusos estaban ayudando a esos dos astronautas estadounidenses, ¿verdad? Parece que todos están olvidados por el gobierno de Estados Unidos. Están efectivamente olvidados por el gobierno de los Estados Unidos y por todos los demás. Hace décadas, en los años 70, recuerdo haber visto una película de ciencia ficción. Estaba ambientada en una época en la que algunos astronautas estadounidenses estaban varados en el espacio, justo en la órbita terrestre. Finalmente, fueron rescatados por los estadounidenses. Curiosamente, en la película, los soviéticos enviaron una nave espacial para intentar Anisir. No fue necesario porque los estadounidenses encontraron una manera de rescatarlos. Ahora, tenés en una situación similar en la realidad. Está sucediendo ahora. Los rusos están viniendo a ayudar a estas personas. Y, por supuesto, nadie habla del hecho de que estos astronautas están varados en el espacio. Nadie menciona que son los rusos quienes vienen a su rescate. Si estuvieras leyendo los medios británicos en las últimas semanas, pensarías que el mayor evento en el mundo fue un yate que se volcó en una tormenta en el Mediterráneo, donde un multimillonario británico se ahogó. Todavía están escribiendo sobre eso, ¿foró? Está bien, sí. Es interesante, sin embargo, pero esos eventos ya ocurrieron. La gente murió, ya sabes. Entiendo. Lo sé. ¿Qué pasa ahora? Como dijiste, quiero decir, ya sabes. Sí, y estas dos personas todavía están vivas y necesitan ser rescatadas. Incluso antes de que dejaran la tierra, hubo múltiples problemas. Pensé que deberían haber cancelado toda la misión. ¿Por qué siguen corriendo el riesgo de enviar personas allá arriba? Quiero decir, ¿por qué están tomando tal riesgo? Hay una respuesta hay una respuesta simple a esto. China. Los estadounidenses están cada vez más preocupados de que los chinos estén estableciendo una presencia importante en el espacio. A los estados solo les interesa el espacio de manera esporádica y siempre se trata de política para ellos. Ahora que China está haciendo avances significativos en el espacio, los Estados Unidos sienten que deben mantener su presencia allí. incluso si significa tomar riesgos terribles y poner a las personas en situaciones peligrosas, creen que no pueden ceder el control del espacio a los chinos. Se considera la posición elevada supuestamente estriente. Sí, y como resultado esas dos personas son atrapadas allí dependiendo de su ministro de Ruiz y Reif y David. Me parece que estas dos personas ya son realmente jóvenes. Pero es increíble. Pero es increíble. Es increíble. Uno puede imaginar el estrés en estas personas y sus familias. Parece increíble que esto suceda, pero esto es Estados Unidos. Por cierto, creo que muchas personas en China no entienden hasta qué punto algunas personas poderosas en Estados Unidos están constantemente enfocadas en China. Esto les hace hacer todo tipo de cosas extrañas. ¿Recuerdas el incidente del globo el año pasado? Eso debería haberlo demostrado. Tienen a China en mente todo el tiempo. Neth wasn't atrethords por las étnicas y imprudentes como lo que ha hecho en el espacio. Sí, desafortunadamente. Quiero decir, tienes razón. Cuando hablas con personas comunes, no están obsesionadas con China, Rusia o Irán. Pero de alguna manera, algunas personas poderosas en Washington están totalmente obsesionadas con Rusia, China o Irán. Algunos de ellos están obsesionados con todos estos países. Exactamente. Y por supuesto, ahora han producido lo que probablemente discutiremos la próxima semana, una nueva estrategia de defensa contra armas nucleares. Implica enfrentarse a todos ellos al mismo tiempo. Los chinos, los rusos, los norcoreanos y los iraníes. Todos son considerados adversarios. Este es nuestro programa nuclear. Enfrentarlos a todos. A todos. Es tan aterrador y tan estúpido que uno no sabe si temblar o reír. Es gracioso y peligroso al mismo tiempo, ¿verdad? Sí, da miedo. Sí. Bien, investigaré ese sistema que están construyendo. Podemos hablar la próxima vez. Muchas gracias. Es su nueva política de armas nucleares que Biden acaba de aprobar. Aparentemente, China ahora se considera la principal amenaza nuclear, superando a Rusia. Pero Rusia también es una amenaza significativa, al igual que Corea del Norte. Todos están alineados contra Estados Unidos. Y ese es el legado que Biden quiere dejar lo que podría potencialmente retenciar nuclear. Bueno, si no es una guerra nuclear, entonces una carrera armamentista nuclear contra todos estos países simultáneamente. parece increíble. Podemos con a vos próxima o el próximo miro. Muchas gracias. Correcto. Gracias, que tengas un buen día. Adiós, tú también. Y tú también. Si valoras nuestras traducciones, por favor, considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.